Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta Ufronoticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo resumen informativo de Ufronoticias, con los hechos más relevantes acontecidos durante los últimos días en la región y, por supuesto, en la capital de la Araucanía. Luego de 12 años de espera, los vecinos de Padre de las Casas podrán cumplir uno de los sueños más anhelados, la construcción de un moderno hospital, obras que alcanzan una inversión de 57.000 millones de pesos. Todos sabemos que las críticas más grandes que tenemos en la región son referentes al tema de la salud, la larga lista de espera, las urgencias que esperan mucho y los tratamientos prolongados y que quedan en espera, ¿verdad? Muchas operaciones, así que la verdad que este es un gran logro y un gran paso. Yo creo que lo principal que podemos sacar en claro es que cuando hay una comunidad organizada que quiere resolver su problemática, en este caso en el área de la salud, con un argumento sólido y contundente, no hay pero que se interponga en cumplir con la calidad de vida de nuestra gente. Vecinos de Padre de las Casas que se mostraron satisfechos por la licitación que dará inicio a las obras para construcción del nuevo hospital de la comuna, quienes tras años de lucha y persistencia lograron que ese sueño, que en algún minuto fue lejano, esté cada vez más cerca. Estamos muy contentos porque, como ustedes han escuchado, hoy día hemos anunciado que se ha tomado razón por la Contraloría para la empresa que se adjudicó la construcción del hospital de Padre de las Casas. Ustedes saben, este ha sido un proceso complejo, difícil, pero finalmente vamos a empezar a construir prontamente el hospital, esperamos diciembre, enero. Decía una dirigente social que la salud no tiene color político, lo mismo se enferma el comunista, que el militante la UDI, que el independiente, y de eso se trata, que cuando hablemos de salud, no miremos colores políticos, unámonos todos como sucedió ahora con el hospital de Padre de las Casas. Los dirigentes sociales, los parlamentarios, la intendencia, los funcionarios, la Ceremi, el director de servicio, todos haciendo una sola fuerza. Estamos dando un paso muy importante en lo que es el futuro de la salud de la región. Este hospital de Padre de las Casas, este gran centro, va a significar efectivamente un aumento de prácticamente un 25% de las camas del servicio de salud a la Ucanía Sur. Trabajos que deberán comenzar a fines del 2016 y que se extenderá en un plazo de construcción de 36 meses. Quedará por finalizado el hospital de Padre de las Casas, que tendrá a disposición nueve pabillones para atender las urgencias de los vecinos y vecinas de la comuna. Bueno, el servicio de salud tiene un convenio de programación con el gobierno regional, con el cual hay que también dar las gracias por más de 176 mil millones. Nosotros en estos momentos tenemos ya cuatro hospitales, el cuarto hospital que iniciamos en construcción en la Ucanía Sur por 57 mil millones de pesos de inversión, más cerca de 10 mil millones de pesos en equipamiento. Y lo más importante, cuando hablamos de los pabellones, vamos a poder lograr bajar la lista de espera, que también es un gran problema que tenemos en la región. Así que como alcalde muy feliz, como médico muy feliz, esperando que de verdad este hospital cumpla todas las expectativas que nosotros tenemos y que no me cabe ninguna duda que va a servir para mejorar la calidad de vida, no solamente de mi comuna, sino de la región. Proyecto que cumplirá el sueño de una comuna entera, que trabajó durante 12 años para llevar a cabo esta necesidad en el lugar, que brindará una atención de calidad a los usuarios Padre Las Casinos en una inversión superior a los 57 mil millones de pesos que se espera esté finalizado en el año 2020. Y en la Araucanía se instaló la primera planta de Pellet, que tuvo un monto de inversión de un millón y medio de dólares, maquinaria que genera dos toneladas de biocombustible por hora y que espera instalar este producto en el mercado local. Números rojos tiene la Araucanía cuando de contaminación se trata, cifras que en la actualidad ubica la región dentro de las más contaminadas de todo Chile. Índices que preocupan a sus habitantes y sobre todo a los empresarios de la zona quiere sacar un provecho de esta amenaza que afecta al sector. Más práctico, nosotros entramos con el trozo y salimos con el Pellet, o sea nosotros no tenemos ningún deseo que hoy día nosotros podamos decir que genera la planta hoy día o la planta industrial nuestra. Una planta de Pellet que viene a desarrollar la energía renovable y a solucionar también todo lo que es el Pellet de los subproductos que nosotros generamos como industria de moldura. Nosotros como empresa hace siete años incluimos dentro de la parrilla de productos las estufas de Pellet y las colocamos en esta región ya que era una de las regiones más contaminadas del país. Después de siete años y con gran éxito hemos cerrado un poco el ciclo y estamos instalando esta planta o instalamos esta planta manufacturera de Pellet con la colaboración de empresas Venturelli que nos proporciona todo lo que es la materia prima. Combustible alternativo que ofrece las mismas garantías que la leña con la ventaja de que el Pellet no contamina el medio ambiente razón por la cual se busca crear conciencia en la sociedad para cambiar el hábito de usar otros métodos de califacción alternativos a la leña. La inversión real de esta planta está cercana al millón y medio de dólares y es una planta italiana de última generación de hecho es la tercera planta más grande del país esta planta recibe todo lo que es el recibo de viruta de las empresas Venturelli en la manufactura de puertas, ventanas y molduras y esta viruta nosotros la convertimos en este Pellet logrando que empresas Venturelli sea una de las empresas con aporte limpio a la región. Comercio del Pellet que en la actualidad tiene un valor accesible en el mercado local para los consumidores de la Araucanía que tiene como fin apoderarse del mercado de combustibles siendo una alternativa ecológica y amigable con el medio ambiente. Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente está impulsando el uso de tecnología más limpia y el programa de recambio de calefactores está aumentando la demanda de Pellet y por tanto bienvenida la mayor oferta de Pellet. Hubo hace dos años cierta incertidumbre con respecto a la disponibilidad de este Pellet bueno, esto ya se acabó esta planta es capaz de poder abastecer la ciudad de Temuco completamente tanto en las demandas actuales como en futuras. Esta planta de Pellet sin duda va a significar un avance importante no solamente pensando en el abastecimiento nuestro a nivel nacional sino también por la potencialidad que en el mundo está generando estas formas alternativas o más convenientes con el medio ambiente en términos de poder generar una calefacción más limpia. Comercio del Pellet que en la actualidad tiene un valor accesible en el mercado local para los consumidores de la Araucanía que tiene como fin apoderarse del mercado de combustibles siendo una alternativa ecológica y amigable con el medio ambiente. Y cambiamos de tema porque utilizando diversos recursos gráficos y audiovisuales la Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de la Frontera lanzó una campaña contra la violencia de género denominada Mujer, mi respeto, tu respeto. La iniciativa busca sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de esta temática y para lograrlo estudiantes de la Casa de Estudios representarán las ideas fuerza. Asimismo, importantes rostros televisivos del país se sumaron a esta cruzada de la UFRO. Cuando en el mundo se discute sobre la violencia de género desde la Universidad de la Frontera se levanta una campaña para capturar la atención de la comunidad universitaria denominada Mujer, mi respeto, tu respeto que busca educar y fomentar el buen trato entre las propias estudiantes y con su entorno. Potencializar a la estudiante en cuanto a su autoestima en cuanto a su proyección profesional en cuanto a su proyección como madre, como pareja ese es el propósito de la campaña. La iniciativa liderada por asistentes sociales y profesionales de la Dirección de Desarrollo Estudiantil y apoyada por UFRO Medios consiguió sumar a rostros televisivos que fueron presentados en el lanzamiento donde se dieron cita directivas universitarias, académicas, profesionales y estudiantes. Y apoyo a la campaña de la Universidad de la Frontera Mujer, tu respeto, mi respeto. Hola, soy Juan Falcón y apoyo a la campaña de la Universidad de la Frontera Mujer, tu respeto, mi respeto. Asimismo, en la ocasión fueron presentadas ocho estudiantes de pregrado de la UFRO que además integran el programa de residencias estudiantiles autogestionadas quienes protagonizarán esta cruzada que va directo a instalarse en la convivencia universitaria y regional. Dentro de la universidad siento que es un impacto importante porque igual ahora se está viendo todo ese tema de la violencia contra la mujer la noticia siempre de femicidio, maltrato y nosotros igual yo creo que nadie está muy alejado de eso porque a cualquiera le puede pasar. Las mujeres no nos respetamos entre sí entonces lo que busca la campaña es que podamos mirar a la mujer como igual, no como inferior o de manera despectiva. Durante todo este mes la campaña estará visible en soportes gráficos en el campus universitario a través de redes sociales y correos electrónicos institucionales para finalizar con una exposición fotográfica itinerante que busca mostrar en cada mujer que mi respeto es tu respeto. Y preocupación ha generado al interior del gobierno regional el aumento de hasta el momento solo un 2% del fondo que dispone el gobierno. La máxima autoridad sostuvo que seguirán peleando por más recursos. Hace unos meses parte del consejo regional encabezados por el intendente viajaron hasta Santiago para poder pelear un presupuesto acorde a las necesidades de la región fijando un piso mínimo sobre los 150.000 millones de pesos recursos suficientes para poder cumplir una serie de proyectos de agua potable rural y conectividad sentidos por la ciudadanía. Lo cierto es que Hacienda estaría aumentando en solo un 2% la partida en comparación al presupuesto del año 2016. Quiero decir que en general el presupuesto está subiendo 2% a nivel nacional si usted se da cuenta y el presupuesto que está llegando a la región en materia de FNR lo que nos entregaron son 102.000 pero que finalmente nosotros creemos que va a crecer por lo menos hasta 110.000. Por tanto es una discusión que estamos dando. Cifras que fueron consideradas de manera dispar por parte de los consejeros regionales. Los ministerios sectoriales han disminuido sus aportes y se lo han venido a pedir al gobierno regional. O sea, al final quedamos igual y no aumentamos lo que significa importante para la región de la Ucranía. Aquí en la región de la Ucranía necesitamos mucha plata para agua potable rural. Están parados una cantidad de más de 15.000 millones de pesos en proyectos APR sin financiamiento. Necesitamos plata para eso. Nosotros siempre hemos tenido la expectativa de la FNR que iba a ser entre 100.000 y 110.000. Hoy día salió publicada una cifra que son 100.000 y está dentro de las expectativas que nosotros teníamos. Dentro del contexto económico que tiene el país, haber pretendido, digamos, más que eso yo creo que es poco realista. Pero la pelea por conseguir aumentar los recursos del gobierno regional aún no está del todo perdida, asegura el Intendente. Yo creo que no vamos a llegar aparentemente a 240.000 millones, pero vamos a llegar mucho más de lo que hoy día aparece en la glosa, presupuestaria en general. De hecho, por ejemplo, la glosa que yo he puesto para las víctimas de la violencia rural no aparece, pero va a aparecer. Porque son las cosas que justamente uno entra a discutir y a negociar también. ¿Cuántos recursos van a ir? Yo creo que vamos a estar hablando de unos 3.000 millones y espero que vamos a sacarlo entre el gobierno regional y Sarcotec. En las próximas semanas, la discusión presupuestaria podría estar zanjada y con ello un esperado aumento a la partida regional. ¿Sabías que en la UFRO puedes incorporarte a más de 100 agrupaciones, selecciones deportivas y grupos artísticos? Para mí el eletismo es un estilo de vida, donde lucho conmigo misma. Estamos constantemente trabajando a competir a nivel nacional y para eso la universidad nos da todo el apoyo. Y más que un equipo, nos hemos convertido en un muy buen grupo de amigos. Siempre me ha gustado sacar una sonrisa a las personas y más si es trabajando en torno al circo. Simplemente la UFRO me ha servido para no dejar esta pasión de lado. Y yo sé que esta habilidad de mana sería en un futuro profesional. De manera individual siempre nos hemos preocupado de la sobrepoblación canina y de la cantidad de perros abandonados que hay en las calles. Es por esto que decidimos formar una agrupación y así participar activamente para ayudarla. Nuestra universidad nos ha ayudado y cada vez que ayudamos a un perrito a sanarse o a encontrar una familia, sentimos que vamos por un muy buen camino. Comenta y comparte UFRO. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. UFRO medios, red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Se encuentra disponible en todas las plataformas para que puedas vernos desde cualquier lugar. Información y contingencia en redes sociales. Síguenos en nuestro fanspage, twitter y también en nuestro canal de YouTube. UFRO medios a través de UFRO radio, la radio que piensa. UFRO visión, el canal de la Universidad de la Frontera y su periódico El Mechón, informando a la región y al mundo. Visita www.ufromedios.cl e infórmate con calidad. UFRO medios, la red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Y el próximo 30 de diciembre debería abrirse la nueva planta de revisión técnica en la avenida Reca Barren, que será una de las soluciones a las interminables filas que deben hacer los automovilistas de la Araucanía para realizar este proceso durante turnos que llegarán a durar hasta 65 minutos por vehículo. Largas horas de espera deben sufrir cientos de automovilistas en la región de la Araucanía, quienes debieron soportar el calor de la mañana temuquense y las interminables filas de automóviles para esperar su turno y ser atendidos. Claro, claro, porque de aquí yo creo que vamos a ir como a las 12, aproximado. Incluso mi releo que trabaja de noche el otro taxista, yo lo llegué a relear porque él llegó más temprano, creo que llegó como ante las 7. Entonces ya va el taxi, ya va sus buenas horas acá. Uno pierde ya la mitad del día, porque aquí ya, trabajar después de almuerzo ya, o después de la una de la tarde ya, pierde la mitad del día. Mal porque pierde mucho tiempo una capa. Hay gente que ha esperado más tiempo, es hasta un día. Claro, el otro día vine porque ahora me tocó de, tenía una falla en la auto, así que tuve que volver ahí entre todo el día, pues llegué como a las 9 y me fui a las 6 casi la tarde. Así que ahora estoy de nuevo. Colapso que expande cada día en la zona norte de Temuco, que ya hicieron perder la paciencia de los choferes, que piden una solución al respecto para terminar con las interminables filas, que en ocasiones pueden durar más de 7 horas. Lamentable. Que tengamos que, aparte de pagar por el servicio, tenemos que sacrificar horas nuestras, por una negligencia de parte de las autoridades, que no se dan cuenta que el parque automachí creció, que la cantidad de habitantes de Temuco creció, y sentados los sillones ahí, ¿qué le importa el resto? De lo que nosotros deberíamos, puta, como contribuyente, demandar al sistema para poder recuperar nuestro tiempo, porque, aparte de eso, cada minuto que uno ocupa en este tema, es plátama que uno deja de percibir también. He solicitado también que se abran las plantas de revisión técnica, que burrocráticamente están cerradas, como el caso de la planta de revisión técnica de Recavarra en Temuco. En Victoria sucede lo mismo, de tal manera que aquí ha habido inoperancia, y la obligación de un parlamentario es denunciar esa inoperancia, y buscar responsables y que se apliquen las soluciones correspondientes. Reacciones de las autoridades que no se hicieron esperar, ya que el diputado criticó la labor que cumple en la actualidad de la Ceremi de Transportes de la región, ya que, según su opinión, no se ha dado una solución a estos inconvenientes. La Ceremi de Transportes no ha estado a la altura de la necesidad de la región. He pedido al ministro que se establezca el doble turno, se lo he pedido hace ya un mes, el doble turno en la planta de revisión técnica. Respecto a las declaraciones del diputado Fernando Mesa, y que he tenido la oportunidad de escuchar en algunos medios, me parecen de una extrema falta de respeto. Primero por la investidura que él representa, y además por la forma en que se refiere a la autoridad regional, que además soy mujer, y en ese sentido denota una arrogancia y un machismo propio del siglo XV. Si de actitud se trata, y de pastelero a tus pasteles, yo podría decirle que en su calidad de expresidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, y actual miembro de la misma, él a mí me parece un excelente médico. Molestia general que proviene de las 32 comunas de la Araucanía, que deben dirigirse a la capital regional para cumplir con este procedimiento, en un trámite tedioso que no es agradable para los automovilistas, quienes piden una solución para terminar con este problema. Y el próximo 30 de diciembre debería abrirse la nueva planta de revisión técnica en la avenida Reca Barren, que será una de las soluciones a las interminables filas que deben hacer los automovilistas de la Araucanía para realizar este proceso. Turnos que llegan a durar hasta 65 minutos por vehículo. En este momento, contando desde el momento que ingresa el vehículo a la planta y realiza el pago, o sea, se emite la boleta, en este momento, según el reloj que está atrás de nosotros, marca 65 minutos, promedio. Este marcador que se ve en pantalla demuestra el tiempo promedio que demora un automóvil en terminar el proceso para obtener la revisión técnica, periodo que sí es multiplicado por la cantidad de vehículos que llegan a diario a las plantas, dan como resultado las interminables filas de espera en la zona norte de la capital regional. A ver, depende, porque aquí hay vehículos, de todo esto hay vehículos que vienen por su primera revisión, o sea, una revisión completa, y hay vehículos que vienen por un rechazo. Los vehículos que vienen por primera revisión son sometidos a la revisión de freno, revisión de alineación, revisión de holgura, y revisión de la emisión de contaminantes. Bueno, desde el punto de vista del usuario, hay una vulneración de derechos, hay un menoscabo, más que nada, en el sentido de que por los largos tiempos de espera que tienen que disponer los usuarios para poder ingresar y acceder a la revisión técnica. Eso es impresentable, entendiendo que se supone que es un servicio que se debe prestar con un cierto estándar de calidad. Aumento en el parque automotriz de la región que ha producido que las dos plantas de revisión técnica en Temugo colapsen, generando la molestia generalizada de los automovilistas. En ese sentido, los usuarios tienen todo el derecho a reclamar, y en este punto nosotros hemos planteado que CERNAC, de alguna u otra forma, a partir del accionar de esta institución, debiera realizar algún tipo de intervención. Problema que debería estar saneado el próximo 30 de diciembre, cuando está habilitada la nueva planta, ubicada en Avenida Reca Barren. La verdad es que esto corresponde a la Seremia de Transporte, le hemos insistido en que esta es una situación que no puede mantenerse en el tiempo. Lo dijimos en algunos medios, una de las soluciones que nosotros proponemos, y esto puede ser ya, es que las plantas atiendan las 24 horas. Puede parecer un exceso, pero la verdad es que hay gente que se va a alojar a las colas para poder tener un espacio. Y hay algunos otros inescrupulosos que se van a estacionar ahí para después vender esos espacios. Así es que yo espero que se tomen pronto las medidas para que esto se resuelva con la prontitud que corresponde. Y hago un llamado especial a la Seremia de Transporte para que resuelva este tema que ya tiene muy larga data. Tacos que deberán disminuir con la apertura de la nueva planta en Temuco, que busca solucionar este problema que se ha hecho eterno para los choferes de la Araucanía, quienes siguen molestos por las excesivas demoras para realizar este procedimiento que es obligatorio. Y un grupo de estudiantes titulados de la Universidad de la Frontera utilizando las redes sociales se organizan de forma ininterrumpida desde hace 13 años para reunir fondos que permitan ir en ayuda de estudiantes de las carreras del Departamento de Ingeniería Eléctrica de esta casa de estudios. Hablamos de la tradicional Beca Solidaria Eléctrica, una iniciativa inédita que fue destacada por el rector de la UFRO, Sergio Bravo, en una ceremonia de entrega cargada de emotividad. Fue en una reunión de amigos hace 13 años donde un grupo de recién titulados de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de la Frontera decidieron iniciar una cruzada que a la fecha ha sido ininterrumpida. Brindar una mano para la continuidad de estudio de jóvenes de esta carrera, ayudándolos con recursos para financiar la matrícula. Un asado donde estábamos todos ya como terminando y el día de mañana nos gustaría hacer esto, en el candor de la madrugada ya, con varias copas en el cuerpo, pensamos que el día siguiente nadie se iba a acordar. Nos faltó el que se acordó, conversó en su momento con la señora Cristina Munro, que fue quien creyó en la idea y dijo que yo los voy a ayudar. Y de ahí a la fecha han pasado como digo ya 13 años. Ya empezamos en la beca, que era algo que claramente podríamos llevar a cabo estando en cualquier parte de Chile. Y es que la beca Solidaria Eléctrica es una iniciativa inédita. De ahí la emotividad de la ceremonia donde los donatarios que viven en Temuco llegan a entregar personalmente este beneficio y a la que no dejan de asistir las máximas autoridades universitarias y de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Un gesto que el rector Sergio Bravo calificó como un ejemplo a seguir de compromiso, solidaridad y responsabilidad social. Yo valoro enormemente este gesto que hacen nuestros titulados de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Y lo han hecho durante 13 años seguidos. Y espero que esto se vuelva a repetir y ojalá que también sea de ejemplo para otras carreras en nuestra universidad. Porque así se va construyendo nuestra historia. Historia que los donatarios de esta beca construyen en cada entrevista personal a los alumnos que postulan. Bueno, nosotros, principalmente el grupo que partió con esta beca era un grupo bien unido, bien unido, humilde, de distintos aspectos sociales. Y yo creo que eso es principalmente lo que nos vemos reflejados en los muchachos que entrevistamos. Se trata de una semilla de solidaridad que los propios beneficiarios pretenden repetir. Es un beneficio que al pasar el tiempo creo que se debe devolver la mano tal cual lo hicieron este grupo de ingenieros con nosotros. Y el ejemplo que están dando los ingenieros egresados es buenísimo. Y eso es lo que yo creo que más me queda. Que no creo que se me olvide esto. La beca es más que nada un incentivo para seguir esforzándonos día a día y para que nuestros sueños se hagan realidad. Son 42 estudiantes que a la fecha han recibido la ayuda generosa y desinteresada de estos donatarios. Una red de profesionales que cada año se autoconvoca mediante redes sociales para ir en ayuda de jóvenes estudiantes como estos. Y el Hospital Regional junto al CFT Teodoro Víquel de la Universidad de la Frontera realizaron una campaña de sensibilización para aumentar el número de donadores de sangre en la capital regional. Actualmente existe un déficit de cifras superiores al 40% de insumo sanguíneo en el recinto médico. ¿Cuál es la importancia? Imaginar ayudar a la persona que lo necesite que en ese caso puede ser un adulto mayor o un niño, un recién nacido. Y imaginar que venga la gente porque así como uno no puede necesitar la otra persona igual. Que es bueno, es necesario para ayudar a las personas que lo necesitan que vean esto que esto es algo que nos duele o sea, algo que es realmente fácil que podemos ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Una actividad marcada por la solidaridad. Eso fue lo que se vivió en la capital regional donde decenas de temuquenses se acercaron a dar su aporte voluntario en una donación que servirá para salvar vidas de los pacientes más necesitados. Por este motivo, esta noble campaña busca crear conciencia en los habitantes de la capital regional para inculcar en la zona la importancia de donar sangre. No, yo pienso que eso es algo un pretexto en realidad para las personas. En realidad uno se tiene que acercar y ayudar a las personas como de corazón en realidad. Realmente, como podemos ayudar a las personas. Hoy, bueno, hoy esta semana en el hospital necesitamos urgente sangre o negativo. Ya porque tenemos ahora en este momento un par de pacientes que están graves en el hospital o negativo. Pero siempre el O positivo es nuestro grupo estrella, por decirlo de algún modo. Actividad que se llevó a cabo debido a la escasez de donadores que hay en la actualidad en la capital regional. Lo que deja al hospital regional con un déficit de sangre en su banco. Lo que impide tener una gama amplia de grupos sanguíneos, tales como el O negativo. En este caso, el O negativo es que el O negativo solo puede recibir sangre O negativo. Entonces, por ejemplo, la persona que es A puede recibir sangre O y sangre A. El B puede recibir sangre O y B también. El tema con los O negativos es ese, que es una sangre escasa y tiene las transfusiones que se han entre ellos. Bueno, esta alianza que tenemos con el hospital regional no es primera vez que lo hacemos. Este es por segundo año consecutivo. Estamos apoyando esta linda labor que el hospital hace con el fin de recolectar sangre. No hay que olvidar que hay un déficit importante de donación de sangre, cerca del 43% de déficit que tiene el hospital. Y en este sentido, salen los hospitales afuera, nosotros, de la comunidad, a buscar donaciones voluntarias. Iniciativa que contó con la participación de la Universidad de la Frontera, que aportó infraestructura y funcionarios para realizar esta noble labor, que tiene como objetivo generar conciencia en la ciudadanía para que se acerque a los bancos de sangre y realice el aporte voluntario, que puede salvar la vida de personas que estén en riesgo vital. Y el CERNAC, en compañía del Senama, lanzaron la nueva campaña que lleva por nombre Pienso Luego Decido y que tiene como fin enseñar conceptos en torno a la educación financiera a los adultos mayores de la Araucanía. Actividad que tiene el nombre Pienso y Luego Decido, nueva campaña que se lanzó en la capital regional, actividad que busca guiar a los adultos mayores de la Araucanía para que regularicen sus deudas, con el fin de exponer para informar y concientizar a las personas de la tercera edad y así ellos puedan tomar una decisión acertada al minuto de optar por un crédito o someterse a una deuda. Estamos haciendo el lanzamiento de la campaña Yo Pienso Luego Decido del CERNAC en conjunto trabajando con adultos mayores cerca del 15% de los adultos mayores en nuestro país se encuentra endeudado debido a los préstamos que consiguen por motivos ya sea de salud o finalmente el consumo. La importancia radica justamente en que les permite ordenarse. Por un lado ordenarse, por otro lado saber cómo acceder por ejemplo a un crédito de consumo. Enseñarles por ejemplo que existe un parámetro que se llama CAE que les ayuda a cotizar ¿no es cierto? A comparar. Enseñarles que llevar un presupuesto aunque sea en un papel con el control de los ingresos y de los gastos es importante. Actividad que se ha replicado en otras comunas de la región entre ellas Traigén, Purén, Angol y Vilcún a las que se espera sumar otros sectores en los próximos meses que buscan disminuir las cifras de endeudamiento que llegan al 73% y las cuales el 14 son adultos mayores de 60 años. Y por supuesto en un mercado súper complejo todos sabemos que los productos financieros no son fácilmente entendibles por toda la población sin excepción. Por eso trabajamos con escolares, con jóvenes y con personas mayores. Y bueno, y uno mira la cuota los adultos mayores digamos nosotros miramos la cuota y vemos que es posible pagarla pero así como vamos asumiendo nuevos compromisos se nos va endeudando y de repente nos hemos dado cuenta que estamos sobreendeudados y que ya realmente se crean algunos problemas en personas que no pueden pagar y entonces tienen problemas porque tienen que recurrir a otras personas para que les faciliten dinero. Cabe destacar que los productos educativos que tiene este programa son talleres sobre el crédito, endeudamiento y presupuesto más la guía de educación financiera que entregan herramientas básicas a los integrantes de los programas del Senama con el objetivo de regularizar sus deudas. Con una inversión que superó los 800 millones de pesos en equipamiento e infraestructura las máximas autoridades de la Universidad de la Frontera y de Salud de la Araucanía inauguraron las dependencias de la carrera de Química y Farmacia de esta Casa de Estudios la cual se convierte en el único plan de pregrado que se dicta en la región. Con la formación de Químicos Farmacéuticos la Facultad de Medicina completó todos los perfiles profesionales que requiere el área de salud y que se dispuso en la reforma implementada por la cartera de gobierno. Ubicada en plena Avenida Alemania y luciendo equipamiento de última generación que requirió una inversión que superó los 800 millones de pesos fueron inauguradas estas modernas dependencias donde la Universidad de la Frontera forma los primeros químicos farmacéuticos de la Araucanía. No es casual que esta carrera se ubique en este edificio de investigación de investigación avanzada yo creo que es el mejor centro de investigación en el sur de Chile en ciencias biomédicas y los químicos farmacéuticos por una razón de su formación están interesados en la investigación. Requieren de inversiones que superen los 800 millones de pesos en equipo si uno de eso le suma a los edificios las instalaciones obviamente estamos hablando de una carrera muy intensiva en infraestructura y en capital. Tras este corte de cinta las máximas autoridades de la universidad estatal y de la cartera de salud junto con recorrer los espacios destacaron la vinculación del programa académico y el alto interés que despertó entre los postulantes. La nueva reforma de salud está incluido el químico farmacéutico como un integrante del equipo de salud entonces podríamos decir que era la figura que nos faltaba dentro de la facultad de medicina la formación más allá que un día un químico farmacéutico es una persona de un alto valor desde el punto de vista de lo que significa también el aporte en la parte de farmacología de medicamentos y también para la investigación Además evidenciamos a través de la altísima postulación que tuvimos a la carrera donde con creces se llenaron las vacantes que teníamos a la cual se han integrado muy buenos estudiantes Y es que el perfil de los futuros químicos farmacéuticos de la UFRO vinculados a la investigación generó una alianza estratégica con otra de las facultades donde se desarrolla ciencia aplicada Física y química han sido los pilares que desarrollaron todos los programas de física y química en la carrera de química farmacia y eso toda esa asignatura la dicta la facultad de ingeniería y ciencia por lo tanto yo digo que hay un proyecto importante colaborativo Distinción que la primera generación de 42 estudiantes que ingresaron este 2016 cursará para cumplir con este perfil Nosotros en nuestra formación de químico farmacéutico tenemos conocimientos sólidos en análisis de laboratorio por lo tanto una herramienta necesaria para la investigación Dada la alta inversión en recursos humanos avanzados y en equipamiento esta oferta académica es única en la región disponible solo en Concepción y Valdivia y que consolida el rol de la academia tras satisfacer una necesidad de profesionales para todo el sur de Chile Aquí concluye este resumen informativo de UFRO Noticias muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía no se separe de la compañía de UFRO Visión nos encontramos próximamente UFRO Visión el canal de la Universidad de la Frontera presentó UFRO Noticias UFRO Noticias UFRO Noticias UFRO Noticias UFRO Noticias